Hola queridas amigas, Loida aquí con ustedes de belleza y salud celestial.com En este día vamos a hablar sobre la dieta cetogénica y cómo ayudarte a quemar esas libritas de más y básicamente cómo eliminar la grasa abdominal. Es súper súper importante que entiendas la razón por la que se te dificulta bajar de peso. Eso es lo primerito que tienes que aprender o que tienes que entender para poder entender cómo esta dieta cetogénica te puede ayudar a bajar de peso o por qué es que funciona para bajar de peso. Porque hay muchísimas dietas, ¿cierto? Allá afuera hay muchísimas dietas que te ayudan a bajar de peso. Sin embargo, muchas de esas no son saludables para nuestro cuerpo o simplemente te dan resultados a corto plazo. Pero a largo plazo vuelves a recuperar las libras perdidas, incluso a veces no se ve uno bien físicamente. Pierde uno músculo o pierde peso en otros lugares excepto la grasa abdominal, ¿no es cierto? Así que la dieta cetogénica va a atacar el problema de sobrepeso desde la raíz. Y esa es la razón principal por la que tenemos que entender primero por qué no podemos bajar de peso para que podamos entender cómo esta dieta nos va a ayudar. Así que vamos a pasar a esa... Tengo mis notas aquí simplemente para ayudarme a no olvidar nada. Pero para las que son principiantes vamos a hablar rapidito sobre qué es la dieta cetogénica. Pues la dieta cetogénica es una dieta que es relativamente baja en carbohidratos, moderada en proteína y alta en grasas, ¿ok? Esta dieta no es una dieta que vamos a dejar de comer, al contrario, es una dieta que necesitas comer, ¿ok? No vamos a reducir calorías, no vamos a reducir la cantidad de comida que comemos. Simplemente vamos a cambiar los tipos de alimentos que consumimos. Vamos a consumir menos carbohidratos, vamos a consumir más grasa y vamos a consumir una cantidad mediana, moderada de proteína. Ahora, tampoco es una dieta que se debe de hacer para siempre, ¿ok? Es una dieta que es a corto plazo y que se debe de ir haciendo periódicamente durante el resto de nuestra vida, pero no es una dieta que se va a hacer de aquí hasta que te mueras, ¿ok? Es una dieta que se utiliza, es como una herramienta que vamos a utilizar para perder peso, para reparar el problema de sobrepeso desde la raíz y para poder ayudarnos a mantener el peso que, el nuevo peso que adquirimos a largo plazo sin tener que básicamente recuperar ese peso o el temido rebote, ¿no? Básicamente no ayudarnos a no experimentar el temido rebote de peso. Ahora, vamos a hablar rapidito sobre la razón por la que no puedes bajar de peso. La razón es que muchas mujeres, incluso, no nomás mujeres, pero las mamás son las que sufren más de este tipo de problema. Empiezan a haber grasita abdominal o grasa corporal y comienzan a hacer dietas para bajar de peso, pero no pueden bajar de peso. Las mamás o las esposas son las que sufren de este problema más frecuentemente. ¿Por qué? Hay diferentes factores, ¿ok? Uno de los factores es que nos la pasamos estresadas por los hijos, por la situación financiera de nuestra familia, por el esposo, porque tenemos problemas o porque estamos ocupadas haciendo tantas cosas en la casa. Básicamente estamos tan ocupadas por todo lo que tenemos que hacer en la casa que estamos estresadas. Y aparte, a eso le agregamos que a veces no dormimos bien, no dormimos lo suficiente porque estamos esperando a que los hijos lleguen de donde estén o que salieron con los amigos o que el esposo no llega y nos quedamos a altas horas de la noche esperando que lleguen o preocupadas o limpiando la casa, haciendo todas las cosas que no nos alcanzó el día para hacer. Entonces, este estrés nos lleva a tener un desequilibrio de cortisol. Cuando hay un desequilibrio de cortisol, esto contribuye a que nuestro cuerpo no sepa cómo manejar el azúcar en nuestra sangre de una manera adecuada. Aparte, si a esto le agregamos el factor que usualmente todas las mamás hacen, que no comen bien, que están comiendo las sobras de los hijos, que comen a deshoras, que simplemente están picando aquí y allá, o que comen una dieta que no es balanceada, que es muy alta en carbohidratos, si a ese desequilibrio de cortisol, aparte le agregamos esto, ¿no? Este factor de no comer bien, estamos básicamente haciendo nuestro problema de resistencia a la insulina mucho peor. Nuestro cuerpo empieza a producir mucha insulina y no sabe cómo manejar el azúcar. Las células no responden a esa insulina, no absorben la glucosa que nosotros estamos consumiendo y eso lo único que hace es incrementar nuestra insulina en la sangre. Cuando tenemos demasiada insulina en la sangre, nuestro cuerpo no puede quemar la grasa que ya tenemos acumulada y aparte empieza a acumular más grasa. Cada vez que comemos empieza a acumular más y más y más grasa. Entonces, esos son los dos factores. Y aparte, si a esto le agregamos el factor de que, bueno, ya vemos que estamos acumulando grasa y empezamos a hacer dietas, ¿ok? Empezamos a hacer dietas, empezamos a reducir las calorías o empezamos a eliminar alimentos y no comer bien porque queremos bajar de peso. Esto lo único que hace es que nuestro metabolismo se vuelva más lento. Al nuestro metabolismo hacerse más lento, nuestro cuerpo ya no quema la misma cantidad de calorías. Entonces, llega un punto en que nuestro cuerpo ya no puede quemar las calorías, las mismas calorías que antes. Entonces, comemos menos o comemos lo mismo que comíamos antes, pero ahora subimos de peso en vez de bajar de peso. ¿Por qué? Porque nuestro metabolismo se hizo lento por todas las dietas que hemos estado haciendo para supuestamente tratar de bajar de peso, pero como en realidad no atacamos el problema principal, que es la resistencia a la insulina, el problema de sobrepeso no se va. Sigue ahí, hacemos nuestro metabolismo más lento y empeoramos el problema. Así que lo primero que tienes que hacer es reducir la insulina para poder atacar básicamente el problema desde la raíz y poder prevenir más acumulamiento de grasa y ayudarle a tu cuerpo a quemar la grasa que ya tiene acumulada. Así que la forma en que hacemos esto es comiendo o haciendo una dieta que es baja en carbohidratos. No quiere decir que vamos a comer menos, simplemente vamos a reducir los carbohidratos. Y la razón por la que esta dieta no se hace tampoco a largo plazo es también porque a largo plazo el dejar de comer carbohidratos también hace que nuestro metabolismo se haga más lento. Y también muchos de los alimentos que contienen carbohidratos, como los granos, las frutas, todos esos tienen vitaminas y minerales que nuestro cuerpo necesita. Y si dejamos de consumirlos, nuestro cuerpo va a comenzar a tener deficiencias y no va a ser saludable para nosotros a largo plazo. Y vamos a ver las consecuencias de eso en el futuro. Y podría afectar incluso nuestro peso si es que no consumimos las vitaminas y los minerales que necesitamos. Así que eso es súper, súper importante. No hacerla a largo plazo, comer y comer una cantidad específica que ahorita les voy a mencionar de carbohidratos. Ok, ahora vamos a pasar a lo principal del día de hoy. Ok, hay otros videos en los que vamos a hablar sobre los otros componentes de la dieta cetogénica. Y los cuatro componentes de los que vamos a hablar van a ser los carbohidratos, las proteínas, las grasas y los vegetales. Los vegetales, aunque no es un macronutriente, los tres macronutrientes son proteína, carbohidratos y grasas. Vegetales no es un macronutriente porque en realidad los vegetales contienen carbohidratos, que viene siendo uno de los otros macronutrientes. Pero sin embargo es uno de los elementos súper, súper importantes y esenciales que necesitamos hablar. Necesitamos hablar de este tema porque esto es una de las cosas que muchas personas que practican la dieta cetogénica hacen mal. Es algo que muchas personas olvidan hacer y es algo que tiene consecuencias graves para nuestra salud. Incluso podría prevenirnos el bajar de peso si no estamos consumiendo la cantidad necesaria de vegetales. Así que este va a ser uno de los temas que vamos a cubrir, aunque no viene siendo un macronutriente. Pero bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre los carbohidratos. Súper sencillo, ¿ok? Carbohidratos, necesitamos comer entre 20 a 50 gramos netos de carbohidratos. Cuando digo carbohidratos netos, quiero decir carbohidratos totales menos los carbohidratos que vienen de la fibra. Entonces si ven, por ejemplo, un paquete de galletas, supongamos. No vamos a comer galletas, pero lo estoy poniendo como ejemplo, ¿ok? Si ven un paquete de galletas y ven en el paquete atrás, atrás va a decir, por ejemplo, que dos galletas tienen 20 gramos de carbohidratos, supongamos, ¿no? Y va a decir, y abajito de eso, abajo de los carbohidratos totales, va a decir que esas dos galletas tienen 2 gramos de fibra. Entonces vamos a restarle 2 gramos a los 20 gramos totales. Y nos va a quedar un total, o los carbohidratos netos van a ser 18 gramos, ¿ok? 20 menos 2, 18. 18 gramos netos es lo que tiene esas dos galletas que consumimos. Entonces eso es lo que queremos hacer. Queremos ver qué estamos consumiendo, cuántos carbohidratos totales tienen, cuánta fibra tiene, y restarles los gramos de fibra a los gramos totales de carbohidratos que tiene ese alimento. Entonces, para hacerlo más fácil, empiecen con 30 gramos netos de carbohidratos al día y después de ahí ajustenlo de acuerdo a los resultados que están viendo. Si son unas personas que son muy activas, hacen mucho ejercicio, en realidad no tienen muchos problemas de salud, pueden comer hasta 50 gramos netos de carbohidratos. Si eres una persona que ha hecho muchas dietas en el pasado, tiene problemas de salud, se le dificulta bajar de peso, o tiene un metabolismo lento, lo más seguro es que vas a tener que consumir más cerca de los 20 gramos de carbohidratos. Pero para comenzar, comienza con 30 y de ahí lo vas a ir ajustando, depende de los resultados que estés mirando. Ahora, algo súper, súper importante. Los 30 gramos de carbohidratos netos que vas a consumir por día no deben incluir los vegetales verdes. Entonces, cualquier cosa que sea un vegetal verde, lechuga, kale, espinacas, pimientos verdes, pimientos morrones verdes, zucchinis, pepinos, todo eso no lo incluyas en los carbohidratos netos. Eso puedes comer la cantidad que tú quieras, sin tener que contarlos o incluirlos. Lo único que vas a contar van a ser carbohidratos que vengan, por ejemplo, de vegetales que tengan más azúcar, como las zanahorias, los tomates, las nueces. ¿Qué más tiene carbohidratos? Fruta limitada. O sea, la fruta en realidad no deberías de consumir fruta cuando estás haciendo este tipo de dieta. O sea, excepto fruta que es relativamente baja en carbohidratos, como las bayas, cualquier tipo de bayas. Arándanos, fresas, frambuesas, todo ese tipo de bayas son lo que es más bajo en carbohidratos. Así que si quieres comer fruta, está bien. Puedes comer media taza o una taza de fruta, pero tiene que ser algún tipo de bayas porque esa es la fruta que es más baja en carbohidratos. De otra manera, sí puedes comer manzana, pero hay que tener un poco de cuidado cuánta manzana comes. Plátano no es recomendable porque tiene mucho azúcar. Piña tampoco, mango tampoco, son bastante altos en azúcar. Y un poquito de ese tipo de fruta que consumas ya te va a llevar, básicamente vas a sobrepasar el límite de carbohidratos que debías de haber comido ese día. Entonces trata de comer otros tipos de alimentos que no son altos en carbohidratos. Mantener la fruta a niveles muy, muy bajos y no comer nada de granos, no comer nada de vegetales que tengan muchos carbohidratos, muchos almidones como las papas, camotes, elotes, zanahorias, ¿qué más? Remolacha, todo ese tipo de vegetales contiene mucho azúcar. Es mejor no incluirlos en este tipo de dieta para hacerte la vida más fácil, ¿ok? Entonces enfócate en vegetales verdes y alimentos como proteínas y grasas que usualmente no tienen carbohidratos altos. Ahora, les voy a dar rápido un tip de una aplicación súper, súper buena que pueden utilizar para calcular los carbohidratos netos porque algunas personas no tienen ni idea de cuántos carbohidratos netos tiene algún alimento. Entonces lo que quiero mostrarles es simplemente esta parte de aquí, esta página, ¿ok? Esta página se llama chronometer.com Esta página, ustedes pueden crear una cuenta gratis y aquí en profile van a poner toda su información, cuánto pesan, si son mujeres, qué tamaño tienen, más o menos si hacen ejercicio, no hacen ejercicio. Esto en realidad no es información que van a utilizar mucho porque no nos estamos enfocando en comer calorías, ¿ok? Eso no estamos enfocándonos en ver cuántas calorías comemos. En realidad nos estamos enfocando en los carbohidratos, en las grasas y en las proteínas. ¿Cuántos gramos estamos consumiendo de cada una de estas cosas? Entonces la razón por la que quería que vinieran aquí es por esto. Quiero que en esta parte de aquí, en donde dice macronutrientes, aquí vengan y ustedes cambien de carbohidratos total a carbohidratos netos. Una vez que escojan esa opción, entonces ahora pueden ir acá a diario y aquí van a poder escoger qué día quieren ver. Entonces, si por ejemplo ayer fue septiembre 16 y yo hubiera ingresado aquí los alimentos que comí, aquí hubieran aparecido todos los alimentos que comí y hubieran aparecido cuántas calorías consumí. En este lado hubiera podido ver cuánta proteína, cuántos carbohidratos, cuánta grasa consumí. Sin embargo, como no puse nada ayer, entonces no estoy viendo nada en este momento. Pero aquí pueden ver septiembre 17. Hoy agregué aquí una manzana y una pechuga de pollo. Aquí le pueden hacer clic y pueden buscar, por ejemplo, si comieron un huevo, ahí le pueden agregar huevo o ustedes pueden buscar su propia comida aquí. Por ejemplo, aceite de oliva, olive oil. Y aquí abajo les salen las opciones. Entonces, vamos a poner, por ejemplo, un huevo. Un huevo cocido. Lo escogí aquí y acá abajo voy a poner, pues es un huevo grande. Y estoy comiendo una porción de ese huevo. Le pongo agregar. Bueno, antes de ponerle agregar, ustedes pueden ver que aquí menciona cuánta proteína están consumiendo con ese huevo, cuántos carbohidratos netos y cuánta grasa. Y cuántas calorías en total. Ahora vamos a agregar eso. Ahora pueden agregar aquí también, por ejemplo, tomates. Tomates roma. Si no tienen una báscula y no pueden pesar gramos, pueden hacerlo simplemente con ver el tamaño, ¿no? Si es un tomate más o menos de 3 centímetros, no, no centímetros, 3 inches, 3 pulgadas de diámetro. Entonces, aquí pueden ponerlo de esa manera o en onzas o si es una cucharada de tomate picado, también lo pueden poner de esa manera. Y aquí ponen cuántas, por ejemplo, cuántas cucharadas. Bueno, 3 cucharadas fue lo que comí, ¿no? O aquí un cherry tomato. ¿Cuántos cherry tomatoes me comí? Pues 5. Y si se fijan, estas cantidades de aquí de la izquierda cambian dependiendo de lo que uno pone aquí. Y aquí nos dice cuánta proteína, carbohidratos y grasa estamos consumiendo. Entonces, lo agregamos y simplemente van a aparecer aquí. Aquí abajo les va a aparecer el total de calorías que llevan hasta el momento, cuánta proteína, carbohidratos y grasa. Y si a cada uno de estos le hacen clic, les va a aparecer cuánto de cada uno, cuánta proteína, grasa y carbohidratos tiene cada una de estas cosas. Entonces, esta aplicación es súper, súper buena porque, aunque en realidad yo no me estoy enfocando en las calorías que estoy consumiendo, lo que yo quiero fijarme es en estas tres cosas de aquí. En proteínas, carbohidratos netos y grasa. En los macronutrientes. Esto es lo que yo quiero ver. Y eso es lo que yo quiero que ustedes se enfoquen y que vean esos macronutrientes. Porque eso en realidad es lo importante. Así que bueno, eso es todo. Vamos a pasar, déjenme regresar a mi otra pantalla. Pero bueno, eso es lo único que quiero que hagan el día de hoy. No quiero que se enfoquen en grasa. No quiero que se enfoquen en proteína. No quiero que se preocupen de calorías. Lo único que quiero que hagan el día de hoy es que se preocupen por cuántos carbohidratos se están comiendo y que traten de comer 30 gramos de carbohidratos netos al día. No más, no menos. Bueno, relativamente no pueden comer un poquito más, un poquito menos, pero tratar de mantenerse más o menos a ese nivel. Si eres muy activo, puedes comer hasta 50. Si no puedes perder peso muy fácilmente, trata de mantenerte más o menos cerca de los 20 gramos. Pero para hacerte la vida fácil, comienza con 30. Ok, 30 y de ahí vamos a ir ajustando. Así que bueno, amigas, eso es todo por hoy. En el siguiente video vamos a hablar sobre las grasas. Nos vemos pronto.